Amigos de La Laqueta, Marco, martes de hablar de lo que está pasando con los mexicanos en otras partes del mundo, porque así como inició la temporada de premios, también inician los festivales. El primer festival es Sundance, que cumple 40 años. Marco, ¿cómo estás? Bien, feliz por toda esta temporada de premios, como le llamas, de festivales, de cine, y pues de reconocernos al trabajo mexicano también, que pues sigue sobresaliendo. Siempre, cada vez tenemos más participación, y en este caso, pues todavía da más alegría, porque el trabajo de dos chicas cineastas contemporáneas ha tenido buenos resultados, y en esta ocasión estuvo participando allá en Sundance Astrid Rondero y Fernanda Valadez, con esta película muy dramática, aunque es ficción, es muy real, eso que se llama Sujo, Marco. Sí, es una película que, como acabas de mencionar, aunque es ficción, es muy real, porque pues nos traslada a la historia de cómo un niño de cuatro años, pues ya se ve inmerso en todo lo que es los crímenes por el narco. Entonces su papá está metido en eso, este niño se queda esperando a que él regrese, no regresa el papá, pues el niño se tiene que ir como en búsqueda de, pues ya empieza la travesía de él, que es algo que sí pasa, que si podemos decir es que aquí donde yo estoy no pasa, pero sí sucede en varias comunidades y lugares de aquí de México, que son cosas que siempre hay que tener lamentablemente persistentes. Sí, este festival ya terminó y afortunadamente esta película ganó un premio, Marco, es un premio que nos vas a platicar, ¿cuál es? Pues ganó el premio a mejor película del mundo de drama, entonces este es como uno de los premios más grandes que tiene este festival, porque pues literalmente es como si fuese mejor película internacional, pero ahora acá en Sundance tienen su parte de mejor película como estadounidense o americana, y pues ya la mundial, y ajá, y es el premio del jurado, entonces está padrísimo. Entonces esta película seguramente tiene un buen recorrido en otros festivales, porque estas chicas la verdad trabajan muy bien, ¿no? Sí, ya llevan varios años trabajando juntas, entonces pues siempre nos han entregado cosas muy interesantes. Así es, Marco, y otro festival que sigue también ahorita, este terminó Sundance, pero sigue llevándose a cabo este festival internacional de Rotterdam, donde también hubo participación de varios proyectos de México, pero uno que yo destaco porque me gusta mucho esta película, es Periodos en la Noche de Amad Escalante. Recordemos que es una película protagonizada por Estre Expósito, por Bárbara Mori, por Juan de Léa García Treviño, Fernando Bonilla, entonces es una película que pues tuvo su estreno en Cannes el año pasado, estuvo por ahí en varios festivales, estuvo en el Festival de Morelia, una gala especial, estuvo en Guanajuato, entonces es una película que hay que destacar también que este festival es de cine de autor y cine independiente, por eso es que están estas películas ahora ahí participando, Marco. ¿Qué más? Sí, hay que destacar eso, seguramente la veremos en el programa de Ariel también. Sí. Es una película de estos actores. Y pues también está ya la selección de lo que se va a presentar en el Festival de Cine de Berlín. Ahí pues también hay representación mexicana y una película protagonizada por Gael García Bernal también va a estar ahí, se llama Another End, que es una película que nos narra cómo es que el personaje de Gael García lidia con la muerte de su pareja y el sentir que tiene ahí. Sí, esta película que suena también interesante, algo que no me gusta Marco cuando empieza el año y que empiezan a sacar esas películas que van a participar es que no hay tanta información de ellas, no hay un tráiler, no hay como un póster, nos gustaría compartirles, vamos a hacer lo posible por encontrar algo, pero son proyectos que te dejan con las ganas de verlo, porque dices, híjole, quiero saber más, y pues también por ahí está Alfonso Ruiz Palacios, con una película que pues también suena interesante, ¿no? Cocina. Sí, esta película de la cocina pues literalmente se lleva en un espacio de cocina porque nos muestra o nos va a contar la historia de cómo es que varias personas que trabajan ahí en este lugar, que son de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del mundo, inmigrantes, también pues empiezan a relacionar y algo que llama la atención mucho es que Ruiz Palacios pues vuelva a trabajar con Raúl Briones. Ah, sí. Y aparte pues está esta chica Ronnie Mara que ya tiene una excelente carrera en el cine hollywoodense, entonces ya que los mexicanos veamos que están trabajando con estrellas internacionales, pues cada vez es mejor. Y con Raúl Briones fue la película de una película de policías, que fue muy bien también en varios festivales, entonces es una mancuerna que también ya ves que luego hay directores que se casan con un actor o actriz, pues así está pasando con ellos, ¿no? Literal y metafóricamente. Literal. ¿Están casados? Pues Marco, empieza el año y es un gusto ver cómo el cine mexicano pues empieza, ¿no?, a pasar fronteras y sobre todo que están ganando estos premios, habrá que esperar cómo nos va con estas películas que están allá en Rotterdam y pues ahora en Berlín en febrero, ¿no?, a ver también cómo nos vaya con Gael García y con Ruiz Palacios. Sí, y también recordarles pues que Rodrigo Prieto, ¿no?, también tiene una nominación allá al Oscar a Mejor Cinematografía, que digamos que es todo lo visual, lo bonito que vemos la foto por los asesinos de la luna. Entonces, mucho mexicano triunfando y así tendría que ser Marco. Pero bueno, hasta aquí la claqueta del día de hoy. Tenemos mañana recomendación, así que vámonos Marco. Ese es la claqueta final. Tres, dos, ¡ámonos!